¡Hola, Polinesios! ¿Cómo están? Yo estoy super feliz el día de hoy porque nos vamos a ir de campamento. Ya traigo todo, estoy lista, preparada, traigo una abeja conmigo. Y bueno, Polinesios, les vamos a contar, el día de hoy nos vamos a ir a acampar y tenemos aquí ya todas nuestras cosas listas, las casas de campaña. Rafa, fue el encargado en ver qué nos va a alimentar el día de hoy. ¿Tú qué crees? Espero que lo hayas hecho bien, Rafael, la alimentación de nosotros en el campo. ¡Claro que sí! Miren, trae un buen de cosas, está llenísimo. Vean, hay un buen, está lleno de cosas, así que no van a sufrir de hambre nunca. ¡Ya estamos listos, Polinesios! Vamos a tener que suspender todos los campamentos de esta semana. ¿Cómo? O sea, ¿no vamos a poder ir a acampar? No, la verdad es que el clima está muy mal, estamos muy apenados, pero podemos invitarte a que vengas dentro de 15 días a acompañarnos o si prefieres tu reembolso, al 100% lo tendrás. Oye, ya estábamos yendo para allá, no puede ser. Perdón, entendemos que desde hace mucho tiempo ya habías planeado tu visita. Bueno, pues muchísimas gracias, Diego. No, gracias a ti y discúlpame, hasta luego. Pues hasta luego. O sea, ¿por qué no le dijiste nada? Reglamos tus derechos de no, lo voy a plantar ahí aunque haya lodo. O sea, ¿cuáles derechos? Me está diciendo que me va a llevar el dinero. ¿De qué hablo? ¿Qué está pasando? Ay, Lesslie dormida, acabamos de pasar una tragedia. Ay, párate. Me voy a parar porque a ver, Lesslie, tenemos una noticia. Sí. No vamos a poder ir a acampar. Se suspendió. Ay, no, no es cierto. Sí. Vamos a tener que regresar ahora a casa. ¿En serio? Por lo menos llévenme a desayunar o algo. Ok, pues no. Oigan, hasta abejita que quería ir. Mira, ya iba lista para volar entre los árboles. Vamos a ir a acampar porque el lugar está súper bonito y resulta que cerraron. Y lo malo es que como vamos a ir de viaje, ya no podemos ir a ese lugar hasta que volvamos que es mucho tiempo. Oigan, ¿no quieren comer aunque sea algo de lo que llevaba? Miren, llevaba hasta malvaviscos. No, se me acaba de ocurrir la mejor idea de la vida. A ver, ¿qué necesitamos para acampar, Lesslie? Sí, Lesslie. ¿Y qué más? Hárboles, pasto. Exactamente. Tenemos todo para acampar, no nos hace falta nada. Y sí, acampáramos aquí en casa. Aquí no hay ríos ni montañas. No, pero tenemos un jardín donde podemos poner las casas de campaña. Ay, eso sí me gusta. Está súper padre, Karen. No, está súper padre, en serio. El apagate y eso. Vamos a hacer esto, vamos a ingeniárnosla y tenemos que acampar aquí en casa. ¡No! Sí, está increíble. ¡No! Sí. No, está padre, sí, está padre. ¡Woo! Polinesios, bienvenidos a nuestro centro de camping. ¡Woo! ¡Wow! Está increíble. ¿Es en serio? Sí, claro. O sea, cambiamos ese paraíso por nuestro jardín que ni siquiera vamos a caber aquí. Está increíble. Polinesios, vamos a empezar a armar las casas de campaña. Polinesios, ya acabamos Less y yo en nuestra casa de campaña y Rafa. O sea, pues es que son el doble. Voy a la mitad porque ustedes son dos personas. No, puro pretexto aquí. Polinesios, no sé, algo que yo siempre he querido hacer ha sido como una fogata. Lo único que necesitan es como una lata, yo conseguí esta lata. ¿Están teniendo un tutorial? No, bueno, más o menos. Y esta parrilla que me robé de la casa. Polinesios, ya por fin terminé mi casa de campaña. Vean esto. ¿Qué está pasando? ¡Te desnudaste, Aria! Vean esto. Lleva a la mitad la ropa aquí. Mis hermanos están tratando de poner una extensión que trajeron. Con luces, van a llegar estos. A ver, tienen que ingeniarse así que esto quede bonito, ¿no? Pues sí. Su tutorial, Karen, de una fogatita. Necesitan uno de estos que es un gel como que hace fuego. Ya aprendí, ya viste esto, Lesslie prendió una cosa dentro de una lata. Ok, Karen tiene aquí el fuego. Esto va a ser más difícil, pero que me imagines. Estoy poniendo aquí esta cosa que va a tener luces para que este día de campo sea perfecto. ¿Ya aprendiste? Ya, ya aprendió. Esto va a ser una gran noche de malvaviscos, una fogata, va a estar increíble. Polinesios, ¿qué creen? La cosa que estaba haciendo Karen ya se la apagó. Vean, es esto de aquí. No funcionó todo lo que hiciste. A ver, sí, yo sé. Allá vendían leña, entonces suponés que compraría leña. Entonces como estamos en casa y aquí no hay leña, entonces encontré este cuadro de madera. Ay, ¿vas a romper el cuadro? ¿Listos? Sí. ¡Qué dolor! ¡Qué buena hermana tienes! Sí, es la mejor, ya tiene un techo y ya no voy a mojar. Polinesios, y aquí vamos a Karen haciendo su destrucción. Ya tengo dos palos, nada más me faltan estos dos y ya tenemos leña, hermano. Polinesios, aquí vemos los métodos de mis hermanos para intentar prender nuestra fogata. Lesslie literal agarró un papel gigante y lo metió ahí y Rafa está usando una secadora. Ok, Polinesios, esto no está funcionando como pensamos. Así que vamos a hacer un cambio de esta tejida. Vamos a pasar el fuego de esta acá. Así que... ¡Está caliente la suelda! ¡Es caliente! ¡Es caliente! ¡Es caliente! Cuando pensamos que todo iba bien ya cambiando de lugar el carbón, pues no, empieza a llover. ¿Verdad, Karen? ¡Vamos! A ver, ¿qué estás haciendo? Que le dan un carbón. Es que no, todo bajo control. Esto no nos va a impedir ni nuestra fogata. ¡Perfecto! Polinesios, ya está lloviendo super fuerte y siguen haciendo el fuego, vean. ¡Gracias por acampar en campamentos, Kler! ¡Adiós! ¡Adiós! Polinesios, mientras se está lloviendo allá afuera, nosotros vamos a divertirnos, qué es lo que hubiéramos hecho en el lugar de campamento, así que... A alguien le falta condición. Debe ver asustarse a Karen, aviéntale un balón. Miren, mira cómo se asusta. Y ya estamos en un dolor muerto de espadachines con la antorcha Tiki. Debe ser un arte marcial así super loco, ¿verdad? ¡No, es cierto! Yo sé dónde lo compro, vamos a ir a comprar mañana uno que abra. Y mientras, cuando llegue, ¿qué? No se va a dar cuenta. ¡Ay! Lo acaba de comprar y lo puso ahí. No puedo creerlo que hiciste ropa. Te falta ahí todas las manzanas. No, me falta, vean, me acabo de cortar con una de estas cosas por estar recogiendo. ¡Shin! Bueno, ya que dejó de llover, Polinesios, hemos salido de nuevo y después de que pasó todo lo que pasó ahí adentro, Estas niñas están haciendo no sé qué cosa, pero ¿por qué tienen estas rocas? ¿Lo puedo citar? ¡Ay, no! ¡Están calientes! Y en esta otra tenemos leñas, tenemos algo que se está quemando y los perritos. Para hacer nuestra cena tenemos malvaviscos, galletas y chocolate que tenemos aquí. Estamos llegando. ¡Ay! ¿Y esto, Lesslie? Vamos a hacer chocolate caliente el día de hoy. ¡Uy! Muy bien. Nosotros necesitamos una olla, unas piedras calientes. Están super calientes, o sea, ustedes no lo saben, pero de verdad estas piedras, miren, ya sé cómo lo van a saber, ya sé cómo lo van a saber. Vean esto, se va a derretir super rápido en esa piedra, ahorita van a ver. ¿Cómo va tu bombón? El bombón ya se está derritiendo, tenemos dos niñas muy mechiches y una persona que está terminando de hacer una fogata y se está quemando. ¿Qué pasa, Karen? ¿Por? Pues por el humo. ¿Qué acaba de pasar? Cuéntanos, Lesslie. Pues te joraste en la casa de campaña. ¿Cómo pasó eso? Algo que habíamos aprendido aquí es que las piedras explotan. Creo que la piedra es... La piedra está mojada y entonces se está explotando. Entonces salió, hagan de cuenta vean, está esto así, sale la piedra así y hace un hoyo aquí. Vean, aquí hay un hoyo, acá hay otro hoyo y llegó hasta acá el hoyo. No te pases. Polinesios, miren, esta es la roca que se rompió. Hay tutoriales en Tumblr que dicen que las piedras puedes ponerlas encima de tu fogata, entonces me acabo de dar cuenta que es mentira. Polinesios, mientras se calienta nuestra lechita para hacer el chocolate caliente, esta receta que voy a hacer ahorita la aprendimos a hacer el día de mi cumpleaños cuando me llevaron al bosque. Ay, a mi me encanta, creo que lo que más me gusta de las fogatas son los malvaviscos. ¿Es en serio? Y a ver, hay muchos que no les gusta que se quemen, a mi me encanta incendiarlos y después apagarlos y que queden super hinchados. Todos negros. Ok, vean, 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 vean. Listo, ahora ya está mi bombón. Lo pones en medio de la galleta. Le ponemos así. Le puede poner chocolate. Voy a ver qué tal está. Yo sí le voy a poner chocolate. La galleta encima y listo, ya está. Uy, ricura, ricura, pura ricura. Llegó el momento de la verdad y es prender esta Santa Chastiki. Ay, pensé que iba a ser como más trágico. ¡Ahí está! Rafa, ¿qué estás haciendo? Estoy enterrando esta. Polinesios, ahora vamos a hacer chocolate caliente y este es un chocolate que es de menta y como que no sabemos en qué momento, o sea, es como un submarino. De Argentina, los de Argentina sabrán a lo que nos referimos. Ok, vamos a ver, pero... No es cierto, no fueron. ¿Es en serio? Toda esta destrucción a la casa. Le arranco y le pongo así. Jessy, creo que nadie lo notará si hacemos esto. Está bien, ya. Esperemos que nuestros papás no vean este vlog. Mamá, papá, si ustedes están viendo este video, que espero que no lo hagan, fue la culpa de Karen. ¡Vámonos! Polinesios, ya nos vamos a dormir, quiero que vean. ¿Estás preparada? Ya está. ¡A dormir! Con permiso, este es nuestro lugar. ¡Buenas noches! ¡Hasta mañana, Polinesios! ¡Hasta mañana! Polinesios, me acabo de despertar y Karen no está. Rafa, Rafa, Karen no está. De verdad, me dio mucho miedo porque estaba sola. ¿Dónde está? No está. Hay que buscarla porque no la encuentro. Toma. ¿Están en la cocina? Yo creo. A ver, espera. ¿Dónde está? Mira. Sí, seguro. Aquí no se pasen, no se pasen nosotros en el frío. ¿Por qué te subiste, Ana Karen? No, es que en serio me dio como frío en la pierna. ¡Ay! Tienes que bajarte, Karen, bájate. ¡Vámonos! Por favor, necesito mi cama. No puedes estar en tu habitación, estamos acapando. Órale, Karen, nadie adentro. Adúrmate. Polinesios, ya es de día y creo que Karen y Lesslie nos han despertado. ¡Arriba! ¡Buenos días! ¡Quién está de loco! Ya despiértense, es el mejor momento del día. ¿Cuál? El desayuno que va a preparar Karen. ¡Sí! Rafael, lo que tenemos que hacer es reponer el jarrón. Sí, es cierto. Podemos pedir de a domicilio, desayuno a domicilio. Esta niña ni siquiera ve bien los ojos. ¡Polinesios! ¿Qué creen que conseguimos? ¡Buenos días! El farro de mi mamá, lo encontramos por suerte. Yo les dije que sabía donde lo había comprado y es igual, nadie va a notar la diferencia. Ahora tenemos que ponerlo antes de que ella se despierte y note que no está su farro. Exacto. ¡Listo, polinesios! ¿Tienes que te ha dado cuenta que le ha rompido su farro? ¡Ay, así es! Y además es idéntico, polinesios. Vean nada más. ¡Ay no! ¡Lo logramos, polinesios! ¡Esperamos que les haya gustado mucho este video, polinesios! Denle al por el jarrón roto de mi mamá y pongan en los comentarios si alguna vez ustedes desearon hacer un camping en su jardín o en su casa. Y ya saben que es lo que no tienen que hacer. Así es. ¡Bye, polinesios! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!